Hola que tal, bienvenidos al Panteón. Hoy te tengo unas impresionantes y aterradoras imágenes reales de lo que sucede en China. Vamos a ver el video. Atrapados en pequeñas e incómodas jaulas, decenas de perros son arrojados con fuerza al suelo, a las puertas de, presuntamente uno de los muchos mercados de carne en China. Así lo muestra un video que se ha hecho viral recientemente, por exponer el maltrato que sufren estos canes. En el video observamos como un grupo de hombres descargan un camión grande repleto de jaulas con perros vivos. Desde arriba al transporte, uno de los hombres toma las jaulas y las avienta al suelo, a los pies de sus compañeros, quienes recogen con rudeza y transportan al interior del mercado. Sin lugar a dudas son unas imágenes terribles, pero hay que recordar que aunque aquí en Latinoamérica y Occidente no es habitual comer carne de perros y otros animales domesticados, en China es habitual su consumo. De hecho, cada año tiene lugar uno de los festivales más tristemente célebres en China. El Festival de Carne de Perro indigna a las organizaciones defensoras de los derechos animales, Nodoclef Benji, que lo acusa de ser una barbarie e inhumano. Estas organizaciones reconocen que el consumo de carne de animal es necesario para la subsistencia, sin embargo, se oponen a la normalización de maltratar a los animales que son sometidos a estos animalitos. Como en el video, pasan sus últimos momentos enjaulados para luego ser asesinados violentamente. Terribles imágenes. Sin lugar a dudas, nosotros estamos más familiarizados con los perros. Nuestra cultura es más de una amistad y de una compañía con los perros. No veo mucha diferencia en el trato que ellos dan a estos perros a la que nosotros damos a los pollos para comer. Hay unas jaulas pequeñitas donde hay muchísimos pollos y son trasladados en camiones de manera similar. Entonces, yo creo de alguna manera que es hipócrita de nuestra parte hacer estos señalamientos. Sin embargo, a lo que voy es que ambas situaciones, ambas costumbres están mal. Deberíamos de darles o de tratar de darles un trato más digno a los animales. Sin embargo, como siempre, tú tienes la mejor opinión y me gustaría saberla en la caja de comentarios. Yo soy Alex Ruiz, esto es El Panteón. Si te gustó, por favor, ayúdame a suscribirte, a darle like y no olvides visitar nuestro blog www.nodormirasmas.com donde encontrarás información que no encuentras aquí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.